Samir Villaverde y lo que estaría buscando con su acusación al presidente de la República, Pedro Castillo, y también, por supuesto, de la situación de la primera dama, Lilia Paredes, quien ha sido citada para mañana por la Fiscalía por el tema del plagio o el presunto plagio a su tesis de maestría. Doctor Caro, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas, mediodía. Quiero empezar por el caso Samir Villaverde. Desde ayer, estas declaraciones, que han sido dadas sin ninguna prueba o sustento por ahora, han causado revuelo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estaría buscando Samir Villaverde con este tipo de declaraciones? Hay que recordar, buenas tardes, ¿qué tal? Hay que recordar que el señor Villaverde se encuentra en este momento bajo detención preventiva por un plazo de 24 meses. Entonces, estas versiones que él ha empezado a difundir pueden ser producto de una nueva estrategia procesal, la estrategia de acercarse a ser colaborador de la justicia, un colaborador eficaz, y en consecuencia, ofrecer, digamos, información a cambio de una rebaja sustancial de la pena o de la posible sanción que se le pudiera imponer. Yo creo que ese es el punto de partida, un cambio de estrategia legal. Ahora, pero, doctor, una acusación tan seria y de estas magnitudes, en las que además ha habido una comisión de investigación de por medio en el Congreso de la República y la Fiscalía misma ha hecho una investigación, lo mismo que los organismos electorales, requerirían un nivel de prueba bastante contundente. Esto, lamentablemente, no se ha dado. El señor Villaverde lo que ha dicho es que falta coordinar todavía con su defensa. Sin embargo, ¿no es un poco arriesgado para los intereses del señor Villaverde lanzar una acusación de este calibre que luego no tenga cómo probar? Sin duda que sí. Habría que pensar de que o está mintiendo totalmente o tiene pruebas sobre el hecho. Si está mintiendo, que es una posibilidad, evidentemente perdería todo tipo de beneficios, todo tipo de trato, digamos, de premio por parte de la justicia penal. Y si está diciendo la verdad, va a tener que probar, digamos, lo que él está sosteniendo para efecto de poder obtener alguno de estos beneficios. Entonces, creo que estamos ante una situación ambivalente. Lo blanco, negro, verdad, mentira, dado que la acusación es muy grave y él ha dado, digamos, algún nivel de detalle, pero todavía tiene que aportar la prueba que pueda permitir acercarse, digamos, a algo de lo que él está sosteniendo, que ha habido un fraude electoral y que él ha participado, digamos, en esa maquinaria. Ahora, doctor Caro, hay un tema que sí me llama la atención con respecto a lo que ha dicho el señor Villaverde ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Él ha reconocido que sí conocía de manera íntima a los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo, cuando en otras oportunidades lo había negado y también ha reconocido haber ido a Palacio de Gobierno cuando en otras oportunidades también lo había negado. Este tipo de contradicciones, ¿cómo abonan a las hipótesis de investigación que existen tanto en el Congreso de la República como en el Ministerio Público? Hay que tomar en cuenta de que un imputado, un investigado, puede manejarse con varias versiones. Evidentemente, la que pese, la que pueda aprobar. Un imputado no tiene la obligación de decir la verdad. Si miente, no comete un delito, no comete una infracción, pero desde luego pierde credibilidad para efectos de poder ejercer su derecho de defensa. Entonces, acá lo que hay que ver es qué es lo que él puede aprobar. Si él ha hecho un cambio de estrategia y ahora considera que debe de contar la verdad, su verdad, entonces en una colaboración eficaz va a tener que presentar las pruebas, correos electrónicos, registros de llamadas, chats, que permitan, digamos, acercarse a la prueba de esa versión que él está manejando y con la cual aspira a obtener beneficio. Ahora, en esta situación actual en la que se encuentra Samir Villaverde, con lo que ya ha declarado ante la Comisión de Fiscalización y con las pruebas que ha ofrecido aportar en materia de las reuniones que ha tenido con los sobrinos del Presidente de la República, ¿el señor Villaverde podría convertirse en un colaborador eficaz? Sí, perfectamente. Esa posibilidad no está negada, dado que los procesos están todavía en las etapas iniciales, preliminar en un caso preparatorio en el otro. Entonces, lo que puede pasar acá es que se acoja al beneficio y en la medida que entrega información potente, información relevante, que permita descubrir los hechos delictivos que viene investigando la Fiscalía u otros, o de ser el caso a desarticular lo que la Fiscalía considera es una organización criminal liderada por el primer mandatario, entonces él podría hacer un beneficio. Ahora, doctor, pasemos al caso de la primera dama Lilia Paredes. Ella ha sido citada por la Fiscalía el día de mañana para rendir su manifestación con respecto a este presunto plagio de la tesis de maestría que comparte además con el Presidente de la República. Cuéntenos un poco cuál es el panorama judicial o legal de la primera dama toda vez que ella no es funcionaria pública. Sí, tengamos en cuenta que ella está investigada, al igual que el señor Castillo, como un ciudadano más, el propio señor Castillo no tiene ningún privilegio porque el hecho corresponde a una época en la cual él no tenía ningún cargo en este nivel, no era presidente, congresista, ni ministro de Estado. Consecuentemente, en ese contexto, ya ha sido citada para dar su versión, para poder ejercer su derecho de defensa, y va a tener la oportunidad de decir, si es que no decide guardar silencio, desde luego, si decide hablar, explicar sobre la originalidad de su tesis y por qué hay esta coincidencia, ¿no?, que ha sido denunciada por varios medios de comunicación entre varias páginas del trabajo y lo que correspondería a la autoridad de terceras personas. Ahora, precisamente la Universidad César Vallejo, hoy día en una conferencia de prensa, lo que ha dicho es que esta tesis todavía mantiene un porcentaje de originalidad en su trabajo. Lo que ellos han encontrado es un 43% de material copiado, y yo no entiendo hasta ahora, francamente, cuánto puede ser original un trabajo que tiene 43% de copias. Sin embargo, ¿estas declaraciones de la universidad podrían, de alguna forma, asistir en la defensa de la primera dama, Lilia Paredes? Sí, claro, porque esto es como se quiera ver la situación, el vaso medio lleno, medio vacío. No, no está 100% plagiado, está plagiado al 43%. Bueno, la verdad que el análisis que se tiene que realizar es un análisis de fondo, no un análisis de forma. Acá la pregunta no es si hay una parte que no está plagiada, esa no es la pregunta. La pregunta es si es que hay una parte que está efectivamente plagiada y donde se ha tomado la seguridad de otros autores sin ser citados. Ese es el punto. Yo creo que ahí debe de ir la fiscalía. El hecho de que el caso haya pasado una fiscalía de la zona, para mí no es una garantía de que el caso se va a llevar con total imparcialidad. Por decirlo de alguna manera, el presidente Castillo, su defensa, su esposa, van a jugar de local, en Chota, ¿no? Es la región donde ellos han vivido por años. Y eso es algo que además preocupa por el hecho de que esta fiscalía no es una fiscalía especializada. Hay fiscalías especializadas en propiedad intelectual que para mí son las que debieron de haber tomado competencia en un caso tan importante como este. ¿Y por qué razón esto no se ha derivado de una fiscalía especializada y se ha derivado de una fiscalía común, que además es una supraprovincial, tengo entendido? Es una fiscalía mixta, ¿no? Ni siquiera es una fiscalía, digamos, penal. Es una fiscalía que ve temas penales, temas civiles, temas de familia. Entonces, no se entiende por qué ha habido esta derivación. Al igual que los casos de corrupción, o los casos de lavado, o los casos medioambientales, estos son derivados a la fiscalía especializada porque ellos tienen los medios técnicos, tienen la experiencia, tienen el expertise que les va a permitir saber, en el caso de las fiscalías de propiedad intelectual, si es que ha habido un plagio o no. Y sobre todo, poder saberse si es que la investigación es una investigación que se va a llevar adelante con imparcialidad anudada, que estamos hablando de un fiscal que también ha estudiado en la universidad, también ha hecho una tesis, no sabemos cuál es su tesis, no sabemos si su tesis es original o tiene el mismo pecado, vamos a decirlo así, de falta de originalidad o potencial plagio. Entonces, son sombras, son sombras que lamentablemente no le otorgan transparencia a la investigación que se está llevando acá. Muchas gracias, doctor Caro, por haber estado con nosotros en 24 Horas Mediodía. Vamos a continuar nosotros con más.